Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo ¡Ele! ¡Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando! Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Que no te valorizo nunca, que nunca lo hará Se dice que se te dice llorar, pero mucho más Que no te valorizo, cuando te beso te hechizo Que solo te utilizo, que hasta te embarazo Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Pobre diablo, llora por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un hombre que no vale un centavo Lorena, pasando domingo Es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así se me pare el equipaje Dale que no es tu hijo de viaje Báilame con nena que se es muy salvaje Vete en el coraje, y no te me drague Anda bajo drague, que nos vamos pa' la isla de España Sánchez, ya no te sigue, de mi lado tiene gana Hace el tiempo que tengo baña Vamos a darle en puta cana Vamos a jugar ahí después, si con quiénes nos vamos a seguir El grupo latinoamericano es para ti El grupo de roli, mi timbo, nena, palacio Porque vinimos a pareciar y no va a dormir 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 Vinimos a pareciar Báilame con nena La vez en la disco y quiere bailar Báilame con nena La vez en la disco y quiere bailar Hasta en la playa, quiere bailar Se acercala con su cara a bailar A jantear, y con fin de semana vamos a mundial Vete, baile, sonre, guayere Vete, baile, vete, no sé diario No te ve, la vez en la disco y quiere bailar Hasta en la playa, quiere bailar Se acercala con su cara a bailar A jantear, y con fin de semana vamos a sanduquear Mujeres, baile, sonre, baile, mujeres, bailes Los sicarios, sonre, con sur, guarda la corta Hoy hay sanduca, vamos en barra Vamos de rumbo hasta por la mañana Saca la champaña, llegó el fin de semana No, si hay nebulas, de jaulas en la cintura Tú sabes, siempre la tiran al de Juan Andula A los 24, dando dos vueltas en la Cadillac Hoy hay nebulas en la Cintura Hoy hay nebulas en la Cintura Nadie sabe que me estoy muriendo Que me ahoga el sentimiento Nadie puede ver que me arrodille del dolor Nadie sabe cuánto yo te pienso Cuánto lloro en este inverno Nadie se imagina me detrás de mí No, si hay nebulas, no te vuelvo a ti Mami, ya no te olvido Ya me estoy llorando, muriendo, muriendo Vuelve conmigo, que me estoy cayendo Hoy no te tengo aquí conmigo Ya no te olvido Ya me estoy llorando, muriendo, muriendo Vuelve conmigo, que me estoy cayendo Hoy no te tengo, me siento perdido No te olvido, me estoy llorando, muriendo, 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 Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Let's go Mabujas, el imitador al de los pesos Un culo, un culo, un caliente que escurra Y tú, enséñame si quieres la actitud Mami, dale, go, dale, go, dale, go, go Tiempo, llegó el momento, baby, de tener control Trabájame ese cuerpo, manchete, bistro Sube ese emprendimiento Trabá el movimiento, lento, lento, llalo Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé El cuerpo llalo Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé Con chile y tranquilo, that's right Buscando una hogar, taqueta No hay con la boca en esa fiesta Yo, baby, que la que hay Y chile y tranquilo, that's right Buscando una gaza, que la que hay No escondas todo eso que trae ¿Qué pasa? Soy yo, que la que hay Y yo, bale, pensaste que ser un mame No podras, baby, seguidle el carpe Porque era un mame, tú, no veneii, ni en mi face No das panas, conmigo, ta frito, léiche Que el sweet Yo soy la pesadilla de los dos los títnis Hacerte a cabo el magazine Consigo donde la guía es para el misterio Dale, dale, dale Wreck it down Wreck it down Wreck it down Wreck it down Let's go En directo Cockjeta Hertz Jajajajaja Jajajajaja